Muy buenas, muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿sí? Estamos otro día más de trabajo, estamos iniciando una nueva semana y pues esperemos, ¿verdad?, que a lo largo de esta semana logremos seguir adquiriendo más conocimientos de los que ya hemos vuelto a desempolvar, porque la semana pasada fue como que estamos desempolvando conocimientos y pues esta semana de igual manera vamos a ir aprendiendo cosas más, mucho más interesantes y que también van a ir conectadas con lo que pues ya aprendimos el ciclo pasado. Bueno, el día de hoy en nuestra clase es la de formación cívica y ética, ¿sí? El tema es la identidad personal y el cuidado de sí mismo, ¿sí? Dentro de este tema voy a abordar un tema algo, pues yo creo que algo importante en la actualidad, ¿sí? El tema es la drogadicción y sus características. Nosotros el ciclo pasado, cuando hablábamos de identidad, pudimos aprender que hay tres tipos de integridad, ¿sí? La integridad pues es lo que componen nuestra identidad, ¿sí? A nuestra identidad personal. La integridad son tres, es la moral, la psicológica y la física. Nosotros aprendimos a cómo debíamos de cuidar nuestra integridad para salvaguardar nuestra identidad, ¿sí? Por lo cual es muy importante pues el tema que les estoy presentando a continuación, así que por favor espero pongan mucha atención porque la verdad está muy interesante y pues es un tema de interés, ¿no? Que pues hoy en día a veces por la ingenuidad o la inexperiencia recaemos en situaciones complicadas, ¿sale? Y más ustedes que ya estén entrando a la etapa de la pubertad y de la adolescencia, donde eventualmente pues todo se nos hace fácil, ¿no? Tomamos decisiones sin pensar o sin analizar las consecuencias. Bueno, primero, ¿sí? La drogadicción y sus características, ¿sí? Yo creo que todos o sí, todos o cada uno de ustedes han escuchado alguna vez qué es la drogadicción o algún tipo de droga, ¿sí? Pero a veces consideramos que no son tan graves. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de las personas tienen algún grado de drogadicción, ¿no? No todas, cabe señalar, pero en su mayoría ingieren algún tipo de drogas, ¿no? Eso realmente no está pues muy bien porque realmente estamos poniendo en riesgo nuestra salud y pues también eso a nosotros nos hace que cambiemos totalmente, ¿sí? Ahorita les vamos, ahorita van a aprender pues información importante sobresaliente acerca de este tema. Primero, ¿qué es la drogadicción? ¿sí? Dice que se llama drogadicción o drogodependencia o fármacodependencia a la dependencia patológica a sustancias estimulantes o alteradoras del sistema nervioso central, capaces de inducir alucinaciones y estados alterados de conciencia, afectando el juicio, las emociones y los sentidos. Dichas sustancias conocidas como drogas o psicotrópicos pueden ser de origen natural o sintético y se encuentran en su mayoría prohibidas por la ley. Bueno, primero, después de que acabamos de analizar lo siguiente, ¿sí? La drogadicción o como vienen otros sinónimos ahí que es la drogodependencia y la fármacodependencia se puede generar de muchas formas, ¿sí? Pero dice que es aquella dependencia, ¿qué quiere? Para empezar, ¿qué significará la palabra dependencia? Alguien que me diga o alguien que haya escuchado esa palabra. Ok, como la palabra dice dependencia, depender de alguien más o de algo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros a veces, o lo hemos visto, ¿verdad? Que a veces en la familia, pues alguien ingiere alcohol o fuma cigarro o ingiere otro tipo de sustancias e incluso hasta los medicamentos, ¿sí o no? Hay veces que nos duele la cabeza y nos tomamos una pastillita y pues es para el dolor. Pero el problema es cuando hay que hacerlo recurrentemente o cuando lo hacemos recurrentemente. El beber en exceso, el fumar en exceso, el probar sustancias nocivas para la salud. Estas sustancias nocivas lo único que hacen es estimular o alterar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Cuando nosotros estamos bajo el efecto de alguna droga, no reaccionamos o no nos comportamos como habitualmente nosotros nos comportamos. E incluso hay mucha gente, ¿sí? Y a lo mejor incluso en este momento me gustaría que sus papás lo estuvieran viendo con ustedes. Lo hemos notado, ¿no? Unas personas que son muy serias, que no hablan mucho, que son muy respetuosas, ingieren algún tipo de sustancia nociva y es totalmente lo opuesto. No quiere decir que en todas las situaciones pase lo mismo, pero generalmente o en su mayoría, todas las personas actúan diferente e incluso algunas actúan de forma contraria a como habitualmente lo hacen. Entonces, el problema aquí es cuando ya lo haces recurrentemente. Llegando al extremo, por así decirlo, que necesites que tu cuerpo depida, por ejemplo, cuando estamos muy acostumbrados a tomar café. La cafeína también es otro tipo de adicción, ¿sí? Porque eso a nosotros nos altera, nos pone activos. Entonces, el problema es cuando nosotros tomamos el café, la coca, que muchos están acostumbrados a tomar refresco, coca-cola. Sí o no, no me van a dejar mentir. Se te entra una desesperación, una ansiedad, porque tu cuerpo necesita eso para estar bien. Eso es lo que sucede con las drogas o con la drogadicción. Las personas se hacen dependientes de estas sustancias al grado que el cuerpo lo pide. Llegas a un extremo de ansiedad e incluso irritabilidad que te hace tener problemas con tu familia, con tus amigos, porque estás fuera de sistema, ¿sí? Lo único que quieres es ingerir esa sustancia que te hace sentir bien, que te hace sentir tranquila en el momento. ¿Por qué? Porque te está alterando o te está dañando tu sistema nervioso. Es algo que nosotros debemos de tener muy claro. Hay varias etapas de la drogadicción, ¿sí? Pero en este momento nosotros o usualmente nosotros siempre identificamos o conocemos tres. En el ciclo de la drogadicción, por lo general, se va retroalimentando esto, o sea, se va volviendo más y más y más recurrente, y más y más recurrente, hasta el grado de dañar o de dañarnos psicológicamente y en algunos casos físicamente. Es cuando ya la adicción, obviamente ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Pero sí lo hay, sí lo ha pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay veces que dicen, ¡ay, quiero probarlo! ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta mucho que toda aquella sustancia que nos haga daño, tanto física como psicológicamente, no debemos ni siquiera, porque nos dio el interés o curiosidad, de saber qué se siente. Porque realmente, yo en mi caso siempre he dicho, a mí particularmente me gusta copiar, por así decirlo, cosas buenas. Yo siempre tomo lo bueno, no tomo lo malo, porque yo me fijo mucho en cómo las personas pasan por situaciones que ellas mismas generan por este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que ponernos mucho a analizar esto. Bueno, la primera etapa, la primera etapa, se dice que la angustia por consumir. El individuo siente un fuerte deseo de consumir y un malestar incluso físico de no hacerlo a tiempo. Esto se conoce como el craving, del inglés to crave, desear muy intensamente. ¿Sí? O sea, imagínense, es lo que yo les decía. Una vez que pruebas algo que te hizo sentir bien, o que el cuerpo como que te anestesió y te puso así muy bien y todo, el cuerpo empieza como que a pedirte, a pedirte. Entonces, al tú no darle eso al cuerpo, empiezas a generar ese estado de irritabilidad, de ansiedad, a esta etapa en la que tú necesitas ingerir. Eso se le llama angustia por consumir. De ahí viene la segunda etapa, ¿sí? Que es el consumo descontrolado. ¿Qué quiere decir? Dice, la sustancia finalmente es consumida a pesar de las propias reservas que pueda tener el individuo y al costo que le signifique, ya sea moral, económico o social. Una vez que te llegan las ganas inmensas de querer consumir, tú vas a buscar, o sea, vas a buscar la manera, pero tú vas a encontrar y vas a llegar y vas a consumir. Una vez que ya tengas la sustancia o aquello que te esté generando esta drogadicción, vas a, es como, por ejemplo, cuando se nos antoja mucho, no sé, se me viene a la cabeza ahorita, se nos antoja mucho una nieve. Entonces, ustedes han visto los niños pequeños, cuando les damos nieve o algo dulce, que ellos en general les encantan los dulces, empiezan a metérselos todos a la boca, así, mucho, 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 y le dices tú, tranquilo, despacito. Esta es esa fase. O sea, desde que tu boca entra a la sustancia, tu boca ya tu sentido está probando y eso le está generando como que esa chispa de felicidad. Entonces, lo que quieres es seguir, 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 hasta que todas sus ganas queden tranquilas, ¿sí? De ahí, ¿qué creen que pase? Ya viene la culpabilidad. Ya después de que ya te sentiste bien y que ya, ay, consumiste y tomaste y todo lo demás, viene la culpabilidad. Dice, el consumo genera una sensación de culpa una vez que el segmento eufórico o de bienestar transcurre. Y el individuo se promete no consumir más o no consumir de la misma manera. Una promesa que no podrá cumplirse una vez que inicie el craving. ¿Qué quiere decir craving? ¿Otra vez la ansiedad? ¿Sí? Por ejemplo, esto nos pasa muy a menudo o les pasa muy a menudo a las personas que beben alcohol. Voy a tomar el ejemplo, ¿sí? Primero, a lo mejor están en un círculo social y empieza como que la ansiedad de querer beber, ¿no? Se aguantan, pero llega el momento en el que no pueden y, bueno, va. Empiezan a beber, empiezan a beber, empiezan a beber, pero ya están bebiendo en exceso. Cuando uno bebe en exceso, su sistema nervioso empieza a alterarse. Entonces, empiezas a comportarte de una manera diferente a la que usualmente te comportas. Vamos a poner el ejemplo. Una persona que siempre es muy tranquila, que habla con respeto, que no hace desfiguros. Tomada se vuelve lo inverso, o sea, lo contrario. Empieza a hacer desfiguros, empieza a querer pelear, a discutir, a agredir física y verbalmente a otras personas. Una vez que ya termina esta, ahora sí que esta etapa en la que él ya se embriagó, siguiente día que ya despertó, que incluso hasta se acuerda, empieza ya la culpabilidad moral de decir, Dios mío, ¿qué hice? Yo no soy así, yo no me comporto así. Estaba bajo los efectos del alcohol. Entonces, es cuando empieza él a sentirse mal de todo lo que se ocasionó. Y lo primero que dicen las personas es, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a beber, no vuelvo a ingerir alcohol. Pero, ¿qué pasa? A los días se olvida y después vuelve otra vez la ansiedad por el alcohol. Entonces, imagínense, es un círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso. Por eso se le llama que es una adicción, parte de la drogadicción. Recordemos, cualquier sustancia nociva para la salud es ya catalogada como una droga, ¿ok? No necesariamente tiene que ser o que contenga alcohol, ¿sí? Viene algo importante, algo importante de mencionar. ¿Cuáles son las consecuencias de la drogadicción? Dice, las consecuencias de la drogadicción son devastadoras en el individuo y su entorno socio-familiar. E incluyen, uno, incapacidad para llevar una vida normal. Eventualmente, la droga se adueña de la vida del sujeto consumidor, que empieza a sacrificar cada vez más cosas para tenerlas. A lo mejor puede pagar más y más dinero. Y a menudo pierde la capacidad normal de generarlo. Vende objetos personales, etcétera. ¿Sí? Podemos, bueno, para que les quede un poquito más claro. Vamos a seguir con el ejemplo de esta persona que ingiera alcohol. ¿Sí? Ya dijimos que le dieron ganas de tomar, bebió, se embriagó, hizo cosas que no debía. Siguiente día se sintió muy mal y prometió no volver a hacerlo. Pero después regresó a su círculo, le vino otra vez la irritabilidad, se sintía intranquilo hasta que volvió a tomar, volvió a ponerse de una forma inadecuada y pues otra vez, ¿no? Todo el circulito. ¿Qué va a pasar? Cuando esto ya es recurrente, llega un momento en el que ya él es presa del alcohol, por decirlo. Ya él lo únicamente que se preocupa es por ganar dinero para poder tomar. Y, ¿pero qué va a pasar? ¿Ustedes creen que una persona que llega al grado de hacerse presa de la bebida, posiblemente va a tener problemas familiares? Si es que tiene esposa e hijos, va a tener problemas porque obviamente se transforma. Ya no es la misma persona. Va a tener problemas en el trabajo porque a lo mejor por cuestiones de ese tipo falta el trabajo, no va a trabajar o no cumple con las reglas del trabajo. Entonces, empieza a perder esa parte, ¿no? De generar dinero. No puede generar dinero porque está fallando en ese ámbito por ese vicio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Él quiere seguir tomando y él no puede tomar porque necesita dinero. Llega al grado en que a lo mejor empieza a vender cosas materiales de su casa, ¿sí? Han, de hecho, ha habido personas que han, o sea, han llegado a vender de verdad cosas, muebles, televisiones. Y la verdad, todo eso es para sacar dinero para poder seguir estando con el vicio, ¿no? De ahí viene la segunda etapa, daño físico o psicológico. Dice, más allá del daño emocional que produce en el individuo, el ciclo de culpa y desesperación que le destruye su vida, el consumo descontrolado puede conducir a daños físicos, contagio de enfermedades, desnutrición por falta de apetito o incluso neuronales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando las personas beben mucho o en exceso, tienden a deshidratarse. E incluso a lo mejor hemos visto o nos ha tocado ver a alguna persona que al siguiente día de que toma se le llaman lamentada síntomasa de la cruda, que vomita mucho, no quiere comer, se la pasa hasta incluso un día sin comer, dos días, tres días sintiéndose mal. Entonces, imagínense, ahí ya te estás dañando físicamente. Ya te estás dañando físicamente porque el hecho de que dejes de comer o que comas a destiempos, que no te hidrates, todo eso va a afectar de alguna forma tu organismo, tu cuerpo. Y si a eso le sumamos, o sea, estamos hablando del alcohol específicamente, pero ya aprendimos que hay más drogas de las que nos, o sea, que nos podemos, que nos pueden afectar. Entonces, eso es específicamente del alcohol. Pero si nosotros nos ponemos a imaginar todo lo que causan las demás drogas, va a llegar hasta incluso un daño psicológico de acá arriba, o sea, neuronas. Incluso, recordemos, las neuronas sí se regeneran, pero imagínense. O sea, llega un momento en el que te haces un daño muy, muy, muy malo. Entonces, realmente no está bien y pues hay que tomar mucho en cuenta. Y ahí se viene lo que es el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Dice, dado lo destructivo del ciclo, que es esto de volver a, es un círculo vicioso, los sujetos adictos a la droga suelen aislarse y ser rechazados por sus entornos afectivos. O sea, parejas, familiares y amigos, quienes pueden ser víctimas de sus necesidades. Es lo que decíamos ahorita. Si tú te desexpresas de tu vicio, va a llegar un momento en el que vas a tener problemas familiares, de trabajo, con tus amigos. ¿Por qué? Porque ya las personas van a empezar a decir, no, porque cuando bebe se pone muy violento, su esposa, hijos, pareja, si tuviera la persona. Incluso, y esto va a traer a la persona que está bajo este, ahora sí que este vicio, o este proceso de la drogadicción, en que él solito se aísle. Si va a decir, bueno, ya perdí a mi esposa, ya perdí a mis hijos, ya perdí mi trabajo, mis amigos ya no me hablan porque me pongo muy impertinente, muy violento. Entonces, va a empezar a aislarse, lo que le puede traer a lo mejor alguna etapa de depresión. Y al momento que entra en depresión, lo único que quiere es seguir ingiriendo, ingiriendo alcohol, ingirir, ingiriendo, ingirir alcohol, hasta que se le olviden todos los problemas. Pero ese olvido es momentáneo. Una vez que pasa los, ahora sí que las reacciones de esto, vuelve a acordarse. Y entonces vuelve a ser lo mismo. Incluso hay personas que han llegado hasta robar, hasta matar, por total de conseguir la droga, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado, o si es un tema algo fuerte, el hecho de que nosotros nos pongamos a pensar en eso, ¿sí? Pero ahí no termina. El último punto es la muerte, dice, por sobredosis, por complicaciones derivadas, o por violencia callejera, dado que el adicto se maneja usualmente en ambientes ilícitos. ¿Qué es lo que decíamos? Por ingirir alcohol te puede dar alguna congestión alcohólica, puedes ir a dar al hospital, o incluso por el hecho de que ya tu actitud o tus acciones no son las mismas a las que tú usualmente haces cuando estás bien en tus cinco sentidos. Puedes llegar a un lugar, agredir verbalmente o físicamente a otra persona, y que otra persona te golpee, incluso hasta te mate por una reña. Entonces, imagínense a todo lo que nosotros nos exponemos cuando estamos en ese tipo de problemas. O sea, es bien complicado. De ahí viene lo que son causas de la drogadicción. ¿Qué es lo que posiblemente cause la drogadicción? O sea, son algunos estudios, ¿sí? Dice, mucha de la población mundial emplea drogas blandas de manera absolutamente recreativa, y corriendo riesgos moderados, pero otras personas pueden refugiarse en las drogas para evadir situaciones difíciles de su vida personal, con traumas, pérdidas o sensaciones crónicas de malestar. ¿A qué se refiere esto? Muchas personas caen en las drogas por mero gusto, como les decía desde un principio. A lo mejor porque nuestro círculo social, nuestros amigos, empiezan a beber y, ¡ay, tú por qué no tomas! O, ¡ay, tómale! ¡Ay, mira, no pasa nada! Entonces te empieza a pegar a ti como que el gusanito de la curiosidad, ¿no? Y dices, ¡ay, pues yo quiero saber qué se siente tomar! O quiero saber qué se siente fumar. E incluso también una causa que no la comentan aquí, pero yo considero que puede ser, es para pertenecer, o sea, de pertenencia. Una causa puede ser pertenecer a algún grupo social. A lo mejor a veces nos sentimos tan presionados de querer estar en un grupo social con personas que nos agradan y cedemos a este tipo de prácticas, ¿sí? A mí me viene a la mente, alguna vez escuché, cuando iba yo a la prepa, que unos amigos, porque los amigos nunca te inducen a hacer cosas que te pongan en riesgo a ti o en tu integridad o tu persona, le decían a otras personas, ¡no, mira, si te quieres juntar con nosotros, tienes que tomar, tienes que fumar! O sea, ya te están condicionando. Y como lo vuelvo a repetir, aquellas personas que nos motiven o que nos alienten a hacer cosas que no debemos de hacer o que son perjudiciales para nuestra salud, evidentemente no nos conviene tener ese tipo de personas como amigos. Entonces, a ustedes ahorita están pasando por un proceso en el que vienen muchos cambios, en el que empiezan a ver la vida diferente, pero recordemos que toda acción trae una reacción. Entonces, yo creo que la mejor forma de vivir una adolescencia sana y feliz es siempre haciendo o tratando de hacer lo correcto. ¿Y cómo lo vas a hacer? En casa siempre nos inculcan valores y nos inculcan modos de ver la vida, modos de actuar. Entonces, hay que ser muy inteligentes, muy, muy inteligentes para poder darnos cuenta cuando ciertas amistades nos convienen o no nos convienen. Definitivamente. Un amigo, un verdadero amigo, va a ser aquel que siempre te aliente a hacer cosas buenas, a crecer profesionalmente, personalmente, el que te dé buenos consejos, el que también te haga ver cuando no estás haciendo las cosas bien. Porque a veces siempre creemos que tenemos la razón, siempre creemos que estamos haciendo lo correcto. Y no es así. Bajo la perspectiva de otras personas, nos dan el punto y decimos, es cierto. O sea, es verdad, tienes razón. Entonces, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado y, sobre todo, estar muy atentos, muy atentos de quién es mi amigo, si realmente es mi amigo, si me está dando consejos buenos o me está dando consejos malos. Si definitivamente esa amistad o por esa amistad estás teniendo problemas en tu casa, estás teniendo problemas con tu círculo social e incluso tú mismo, porque a veces nosotros nos damos cuenta, pero somos tercos. Nunca queremos aceptar que nos hemos equivocado o que nos estamos equivocando. Y esa es una parte que tenemos que trabajar y creo que todos los seres humanos alguna vez nos ha pasado. Que creemos que siempre tenemos la razón. Y no, no siempre tenemos la razón. Somos seres imperfectos. Nos equivocamos. Cometemos errores. Pero lo mejor de esto es que crecemos. Crecemos personalmente, ¿sí? Si alguien nos está diciendo que no lo hagamos, por algo nos lo dicen. Yo ya pasé por todo este proceso. También me tocó que mis papás me dijeran, no lo hagas. Así que yo decía, sí, sí, sí. Entonces, el ser humano por ende siempre va a aprender equivocándose. Pero no nos equivoquemos o no lleguemos a este tipo de equivocaciones. Porque hay de equivocaciones, equivocaciones. Entonces, hay cosas que realmente las puedes, pues las puedes solucionar. No hay ninguna consecuencia grave. Simplemente con una disculpa, con cambiar tu comportamiento y tratar de ser mejor cada día, se puede. Pero hay otras cuestiones como estas que yo les estoy hablando de la drogadicción. Que realmente no hay vuelta atrás, ¿sí? Se da mucho el ponernos en riesgo, ¿sí? Porque empezamos a conocer a personas de otros ámbitos que nos pueden llevar a cosas muy, muy serias. Por eso es que abordé este tema de la drogadicción. Porque en general, todo esto que yo les acabo de decir, ponen en riesgo nuestra identidad personal, nuestra identidad física, integridad también, moral, psicológica. Y yo creo que debemos de aprender desde ahora a cuidarnos. Yo les decía el ciclo pasado, tenemos que estar muy alertas. Aprender a visualizar y analizar las alertas que nos está dando la vida o nos está dando el entorno. A no confiar en cualquier persona. A no ceder bajo estas propuestas, ¿no? O por querer pertenecer a un grupo social. Las personas que te van a querer, te van a apoyar y te van a ayudar a crecer personalmente, son aquellas que siempre van a ver que tú estés bien. Nunca te van a incitar a hacer cosas indebidas o cosas que no te convengan o que en su defecto pongan en riesgo tanto tu integridad física como tu identidad. Así que, niños, créanme, espero y este video les sirva de mucho. Realmente es un tema, pues, muy importante y muy interesante, tanto para ustedes como para mí, para la familia entera, porque a lo mejor hemos conocido personas, ¿no? Entonces, siempre hay que verlo desde ese punto. Sí, siempre hay que tratar de visualizarlo o de analizar las situaciones por lo que vemos. Sí, recuerden, si sentiste que fue muy rápido, puedes volver a dar el video, puedes volver a repetirlo las veces que tú consideres necesarias. Realmente espero que este video les deje un gran aprendizaje significativo y sobre todo, no echen en saco roto cada una de mis palabras. Realmente estamos en un camino que se llama la vida y, pues, estamos aprendiendo día con día. Y qué mejor que tomemos los consejos de las personas que ya vivieron situaciones complicadas y que por algo quieren evitarles a ustedes muchas situaciones malas. ¿Ok? Bueno, me despido de ustedes, espero se encuentren muy bien y les mando un fuerte abrazo. Gracias.